Segunda parte, aquí está Roda, llega bajando la pelota, ya recupera otra vez el Tolima, viene para manejar el balón Juan Pablo Nieto, el taco con elegancia de Kevin Pérez para que maneje Juan Pablo y ahora se viene el Tolima a la contra, bien la marca de Julián Millán, aguantando, ¿qué pasó acá? ¿Falta? ¿No es falta? ¿Maneja el Tolima? ¿Qué pasó acá? ¡El centro! ¡Pegó en el palo! ¡No! Había falta, había falta. ¿Pero por qué? Claro, era la falta. Había falta. Bueno, no sé por qué la dejó ir, él la vio. El jalón con la mano es evidente a Millán que había ganado la posición y había ganado la pelota. Bueno. Aquí está el jalón. Claro, pero era evidente, era para pitarla de una vez. O sea, ¿por qué el delay? En fin. Bueno. Aquí está la acción. Lo desequilibra. En cámara lenta no se ve claro, pero en cámara rápida se ve mucho mejor. Esta, esta. Aquí es donde lo desequilibra. Aquí el desequilibrio es evidente. La cámara lenta tergiversa un poco en la realidad. ¿Por qué no lo hace ese raso? Sí. Bueno. Maneja Santa Fe a ver la pelota.